Comenzamos esta primera entrevista de 2014 y vamos a charlar en los próximos minutos con el parlamentario de Geroabay, Manu Ayerdi. Señora Ayerdi, gracias de antemano por atendernos estos minutos. Un placer y a vuestra disposición. Esperemos no aburrir. Llevamos ya medio mes de este 2014, pero ¿qué esperan de su formación aquí en el Parlamento de Navarra? Hombre, sobre todo lo que nos gustaría es que 2014 no fuera un año perdido. Se está hablando mucho de que si la legislatura esta va a ser un año un poquito ya de cierre, pensando todos en las elecciones. Yo aspiro a que no, aspiro a que sea un año productivo en el que nos centremos, desde luego nosotros así lo vamos a hacer, en los problemas de las personas y que intentemos que salgan las mejores iniciativas posibles a trabajar, en definitiva, a tope, claro. ¿Cuáles van a ser sus prioridades? Yo creo que las de los ciudadanos. Al final el empleo está en la cabeza de todos. Ayer mismo nosotros proponíamos o pedíamos una comparecencia a la consejera Oiko Echea para que explique el plan de empleo, esos 43 millones y medio que han firmado recientemente de prórroga del plan de empleo. Queremos estar seguros de en qué se gastan y hacer ahí nuestras aportaciones. Empleo que también está vinculado a cuestiones como la financiación a las empresas, como la internacionalización, como la I+, D+, I. Yo creo que esas son cuestiones fundamentales en las que vamos a tener que trabajar. A veces quizás se vean como más aburridas, pero yo creo que son fundamentales. Luego hay otro reto enorme que es la reforma fiscal. Todos los grupos lo hemos dicho. El propio gobierno se ha comprometido antes del verano a poner encima de la mesa su reflexión. Ese será otro elemento esencial. Y luego tenemos que ir viendo la gestión presupuestaria. ¿Qué pasa también con el convenio económico? ¿Qué pasa con la recaudación? ¿Qué pasa con los ajustes del IVA? ¿Con Volkswagen? ¿Qué pasa con todas estas cuestiones? ¿Y cómo se presenta ese debate también de cara al año 2015? Quiero recordar que el convenio vigente está hasta cierre del año 2014 y tenemos que ir preparando el debate sobre eso, que es una cuestión relevantísima. Desde el Ejecutivo Foral y también desde el Gobierno Central nos dicen que lo peor ya ha pasado, que parece que la cosa va a empezar a mejorar. Ustedes, economistas, ¿tenemos que creernos lo que nos dicen? Bueno, yo creo que no hay que ser ni del todo pesimista ni del todo optimista. Seguramente lo que sí se puede decir es que parece que el desempleo ha frenado ya su caída. Llevamos unos cuantos meses en los que parece que está mantenido, pero es verdad que los niveles son terriblemente bajos. En una comunidad como Navarra, que nos hablen de entre 50 y 55 mil desempleados, cuando tenemos 250 mil ocupados, pues es una cifra absolutamente imposible. Imposible. Evidentemente es mejor que se pare la caída, es mucho mejor a que siga cayendo, pero la cifra es de poner los pelos de punta. En cuanto a si estamos mejor, bueno, vamos a ver dentro de unos días la EPA, en la última del año 2013, ahí nosotros haremos un análisis más detallado y luego a partir de ahí sobre todo hay cosas que tenemos que ver si se desactivan o no, como es la financiación, a la que antes se hacía alusión de las empresas, que de momento no termina de despegar, y luego el tema de la internacionalización. Quiero recordar que en el año 2012 las exportaciones navarra sufrieron un varapalo fuerte a la baja, en el 2013 parece que han cogido un poquito de aire, pero eso también es un elemento crucial, porque todavía el mercado del Estado no va a dar, no va a dar como para empujar en esa reactivación que necesitamos. Usted hablaba ahora del plan de empleo, apoyaron desde su formación algunas de las medidas de la mesa por el empleo, ¿qué ha pasado con esas medidas? Porque desde el Partido Socialista siguen diciendo que todavía no tienen partidas, que no se están ejecutando. Es conocido que nosotros en ese debate de la mesa por el empleo estuvimos hasta el final, nos retiramos los últimos en retirarnos, precisamente porque vimos que después de un trabajo serio en el que además de recibir a todos los agentes económicos y sociales, todos los grupos, desde luego nosotros sí hicimos nuestras propuestas con la mejor intención, en lugar de concluir en un documento que fuera operativo, con seis, siete, ocho, diez medidas concretas, con objetivos concretos y con presupuestos concretos, aquello fue un documento de conclusiones muy largo, muy genérico, sin fechas, sin cifras concretas. Y aquello que nosotros dijimos es lo que está diciendo el Partido Socialista, que esto no se concreta, que no hay presupuesto, que tal, que tal y que cual. Eso es efectivamente lo que nos preocupa. Eso nos lleva también a esa preocupación que venimos teniendo desde hace tiempo con la recaudación, ya lo hemos dicho por activa y por pasiva. La recaudación en Navarra, a diferencia de lo que pasa en el Estado, está cayendo, ha caído en el 13 y no solo eso, sino que además el gobierno un año tras otro está incumpliendo sus previsiones presupuestarias y eso nos está trayendo los famosos recortes y el sufrimiento de muchas, muchas personas, los servicios públicos tensionados, la educación, la sanidad, las políticas sociales, ahí tenemos esa por nosotros tan criticada reforma de la renta básica que nos parece insuficiente, en fin. Todo eso conforma un paquete del que nos tenemos que preocupar en primerísima persona. Y en este caso, volviendo a la mesa del empleo, ¿cómo se explica a la ciudadanía que en un momento tan complicado, con tantas personas en paro, se aprobarán esas medidas que en realidad no han servido de momento para nada? Bueno, pues no sé cómo se lo explica a la ciudadanía. Yo todavía no me lo explico, es decir, no me explico cómo todavía, después de un trabajo tan bueno como decía, no se concretaron más las medidas. Por eso nosotros hemos pedido la clarificación de estos 43 millones y medio de ahora. Dice el gobierno que va a gastar de esos 43 millones, parece que dice que va a gastar 10 millones en formación, 4 en programas mixtos de formación y empleo, dice que va a gastar algo en empleo juvenil, dice que va a gastar también algo, y esto nosotros sí que lo apoyamos, desde luego, en los centros especiales de empleo. En fin, todo esto lo dice, pero lo queremos conocer con más detalle. El plan de emprendimiento también, el gobierno lo presentó a bombo y platillo, diciendo que entre el 2013 y el 2015 iba a gastar 20 millones de euros. El propio gobierno nos señaló, cerrando el 13, que en el 13 solo había gastado 2 millones. Nosotros revisamos el presupuesto del 14, viendo a ver qué dotación presupuestaria iba a tener ese plan. No la encontramos, se lo preguntamos a la presidenta del gobierno y era obvio que no la tenía tampoco. Y qué decir del plan tecnológico, el plan tecnológico que se nos vendió como que ya iba a estar hecho desde hace más de 12 meses, pues se ha ido retrasando sucesivamente y hoy por hoy también la dotación presupuestaria es muy, muy floja. Entonces, el gobierno parece que traslada a voluntad, parece que traslada, pero ahora la verdad no hay dinero, no hay consignación presupuestaria, los temas se retrasan y de lo que se dice que se va a hacer a lo que se hace, pues la verdad es que hay mucho. Esta semana sigue coleando también los ecos de esa manifestación del fin de semana en Bilbao, apoyada por PNV y por la izquierda de Erchale. Aquí en Navarra el Parlamento la ha rechazado, con los votos de algunos partidos y los votos en contra de otras formaciones. Usted es además el presidente del PNV aquí en Navarra. ¿Qué le parece toda esta polémica que ha suscitado esta manifestación? Hombre, pues a mí me da un poco pena, pero por otra parte creo que la polémica es inevitable. Vamos a ver, yo creo que aquí lo que no podemos perder de vista es lo que tenemos entre manos. ¿Qué es lo que tenemos entre manos? La posibilidad de construir un escenario de paz, de convivencia para todos, para todos los navarros, de una identidad, de otra, en fin, para todos por igual. Yo creo que eso es lo que tenemos entre manos, esa enorme responsabilidad. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es ponernos todas las pilas en ese sentido. Se la tiene que poner, desde luego ETA, se la tienen que poner también los presos que después del comunicado que hicieron deben dar pasos en esa dirección y también se la tiene que dar el Estado, entendiendo por el Estado, todo el Estado, el poder ejecutivo, ahí tenemos un ministro que en lugar de facilitar las cosas al revés, las está complicando los poderes también judiciales, que al final este mantenimiento de estas cuestiones de excepción tampoco solucionan nada. En fin, nos la tenemos que poner todos porque tenemos una enorme responsabilidad entre manos. Nosotros, ¿qué hicimos con la manifestación? Vamos a ver, lo que vimos es, o nos encontramos, con que la Audiencia Nacional prohibía una manifestación habitual de la izquierda berçale que se venía celebrando todos los años, incluso años en los que ETA estaba activa. A nosotros nos pareció una conculcación de un derecho tan básico como el de manifestación que no lo podíamos entender. Nos pareció incomprensible por un lado y grave por otro. Y con absoluta responsabilidad decidimos convocar una nueva manifestación para señalar este hecho con tres palabras, derechos humanos, paz y acuerdos. Yo creo que en ese lema difícilmente es posible estar en desacuerdo. Y yo creo que ese fue el plus de responsabilidad que tuvimos el otro día. Estuvimos en la manifestación, luego es verdad, y se podrá valorar, yo mismo lo he hecho, que la manifestación no discurrió de acuerdo con las condiciones pactadas. Esto es evidente. Es verdad que hubo mucha, 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 muchísima gente. Es verdad que fue pacífica en el sentido que no hubo incidentes, pero también es verdad, yo lo señalé ayer, que no se cumplieron las condiciones pactadas. Esto es verdad. Y eso, bueno, pues a nosotros desde luego, pues nos genera también una pregunta, nos genera esa sensación de, bueno, esa sensación de que cuando estás tratando de fortalecer una relación y la otra parte no cumple lo pactado, por lo menos eso genera inquietud. A todos nos pasaría en el ámbito personal y familiar. Pero yo creo que por encima de todo esto, lo que no tenemos que perder de vista, y esa desde luego es nuestra responsabilidad, que después de treinta y tantos años de una violencia absolutamente innecesaria como la de ETA, hombre, pues tenemos una oportunidad excepcional, que es construir un escenario de paz. Y nos tenemos que poner en esa cabeza, en esa dirección. Y todos, todos, cada uno desde lo que podamos, unos más que otros, desde luego, pues tenemos que ir dando pasos. Siguiendo con la actualidad, quería preguntarle también por la ley de transparencia. También aquí se ha generado un pequeño conflicto, ¿no?, entre gobierno y parlamento. El Ejecutivo dice que el parlamento no cumple la ley. El propio presidente de la Cámara asegura que sí. Hay algunos parlamentarios también que discrepan. Ustedes apoyaron esta ley, aunque con matices, dijo, ¿qué es lo que sí les gusta y lo que no les gusta? Jolín, pues el otro día le eché un vistazo a la ley y la verdad es que es muy larga, ¿no?, porque tiene muchas cosas. Hombre, por ejemplo, pues todo lo que es el derecho de los ciudadanos a recibir información de la gestión del gobierno, desde luego, todo eso lo apoyamos, ¿no? Ese derecho incluso del ciudadano a preguntar y a ser respondido sobre determinadas cuestiones nos parece esencial. Nos parece un poco floja lo que son los mecanismos de participación de los ciudadanos en la vida política, en el sentido de la definición de iniciativas políticas. Además, ahí nos parece que hay mecanismos como las consultas populares u otro tipo de planteamientos que no se regularon, no se recogieron y que nos parece que pueden tener desarrollo, ¿no? Y luego está el tan cacareado, porque insisto, la ley es muy amplia, tiene más cosas, el tan cacareado capítulo de la transparencia, ¿no? El patrimonio. Las obligaciones de los cargos públicos de informar sobre su patrimonio. Para mí la verdad es que en la transparencia lo absolutamente importante es que los ciudadanos estén tranquilos y tengan información sobre en qué se gasta el dinero público, esto es fundamental. Cómo se adjudica, quién se adjudica, que los procesos de adjudicación son limpios, son claros, no generan dudas, en fin, todo eso parece que es lo más relevante, ¿no? Pero en la materia que usted me pregunta... Sí, parece que uno de los puntos que más polémica genera es la publicación del patrimonio. La ley, desde luego, yo la he leído, otra vez, porque claro, después de la polémica, como para no leerla, la ley desde luego hace referencia al gobierno y a los altos cargos, es así, y es verdad que tiene una disposición transitoria al final en la que dice dos líneas que en el plazo de un año las distintas instituciones de Navarra pues harán el desarrollo correspondiente para que este espíritu de toda la ley no habla solo de la transparencia, sino que habla del espíritu de la ley también vaya al resto de instituciones. Yo ya lo dije el otro día, nosotros, por supuesto, queremos que las leyes tienen que cumplirse, en particular, en lo que se refiere a este Parlamento, nosotros somos dos de 50, ni siquiera estamos en la mesa y junta de portavoces y nosotros estaremos perfectamente encantados de que cuando la mayoría desarrolle o ponga en marcha la mesa y junta a los grupos parlamentarios esos mecanismos necesarios, pues desde luego nosotros los cumpliremos. Más allá de que a mí, a nivel personal, si a mí me preguntan yo soy de los que cuando fui elegido parlamentario y hice una declaración de todos mis patrimonios y mis bienes, aquí está, lo tienen los servicios jurídicos del Parlamento, todos los años la renuevo, también con actividades, ingresos y demás, cuando deje de ser parlamentario volveré a hacer una declaración, se revisará, se controlará si efectivamente hay algo raro o si todo es normal, a mí eso me parece ya más que suficiente, pero en fin, insisto, si desde luego la mayoría dice otra cosa, los grupos desarrollan los mecanismos para que tengamos además que hacer público nuestro patrimonio, pues nosotros como siempre cumpliremos todas las leyes, las que nos gustan y las que no nos gustan. Pero sí que puede decir que esta es una cámara transparente. Totalmente transparente, totalmente transparente, yo creo que sí, y en esto, como bien decía el presidente, el señor Catarán, dejando al lado cuestiones de cotilleo, yo creo que la cámara es perfectamente transparente, sí. Pues con este mensaje nos vamos a quedar, señora Yerdi, gracias de nuevo por habernos acompañado y por haber repasado con nosotros toda la actualidad parlamentaria. Muy bien, muchísimas gracias, un placer.